hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomi en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de hammingbot miner tengo varios vídeos en el canal en los cuales mostraba las enormes ventajas que tenía hammingbot miner y digo tenía porque hace dos días recibí este correo electrónico en el cual me dicen que por estar participando en la minería de liquidez y por tener ingresos superiores a 600 dólares debo diligenciar alguna de estas tres formas de acuerdo a lo que corresponda a mí mi estatus y a lo cual decidí no no participarte de esto ya estuve revisando aquí voy a mostrarles si yo fuera una persona residente en eeuu si no resido en eeuu y soy una persona y si no resido en eeuu y soy una empresa entonces cuando uno entra a mirar estos formularios pues realmente es son formas del ayer es para ponerte a pagar impuestos y algo absurdo me parece absurdo porque desde mi punto de vista y es mi nivel de opinión puede que muchos estén acuerdo en acuerdo y otros estén en desacuerdo me parece una doble moral que el sistema de impuestos de los eeuu no reconozca al bitcoin y a las cripto monedas como una moneda de curso legal y si esté cobrando impuestos a las personas que están usándolo para generar ingresos o sea me parece a mí desde mi punto de vista doble moral y lo mismo lo hacen con las personas que están indocumentadas en eeuu no les dan una visa para que trabajen legalmente y con todas las privilegios pero si les reciben los impuestos y les reciben los pagos de impuestos aún sin darles la visa sencillamente no estoy de acuerdo con esto y mi forma de demostrar ni es contento es apagar mis bots y dejar de hacer liquidity mining como ya lo hice entonces ya en este momento si ustedes se dan cuenta no hay nada corriendo paré los tres bots en los exchanges que tenía que eran gate.io, ascendex y kucoin ya paré los bots solo estoy esperando que me paguen unas comisiones que estaban pendientes que habían puesto problemas por las billeteras y decidí no entrar en esto no quiero ponerme a llenar ningún formulario ni que me reporten ni dar mis datos en ninguna parte para mí el mundo cripto si hay algo hermoso que nos permite tener es el anonimato y la libertad de hacer nuestro propio sistema financiero porque tengo que estarle pagando impuestos a una nación primero no vivo allá segundo porque tengo que pagar impuestos a ese sistema y tercero que beneficios o que ayudas me han dado para que yo pudiera hacer minería liquidez y ahora si entrenar a recibir una parte de lo que yo gané gracias a la ayuda de ellos nunca cero entonces con este tipo de actuaciones no estoy para nada de acuerdo y por eso quise mostrarles aquí en el vídeo que desafortunadamente jamming bot está dentro de la manipulación del mismo sistema ya los llaman a calificar servicios por ser centralizados los llaman a supuestamente formalizarse cuando ni siquiera el gobierno de los estados unidos ha reconocido el bitcoin con una moneda de curso legal que eso me parece horrible o sea doble moral están buscando dinero de todas partes y de las maneras más absurdas que posibles que pueden haber entonces nada nosotros tenemos la oportunidad de elegir y yo elijo parar este liquidity wood no seguir con ellos ya pase todos mis fondos de estos tres exchanges a waves en un vídeo anterior les mostré como colocada 300 dólares hacer staking en un pool de stablecoins esos 300 dólares fue lo que quedó en estas de este ejercicio entonces nada no me voy a detener más en esto simplemente no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer para mis bots el servidor de bp es que es que contrate por un año para hacer esto lo voy a poner a hacer otra cosa ya les contaré que y nada eso es todo lo que quería contarles en este corto vídeo nosotros somos los que podemos decidir qué hacer y qué no hacer no son ellos no somos no estamos obligados a hacer esto si no lo queremos hacer yo de hecho aquí les mostré le respondí diciendo pero ni siquiera he llegado a 600 dólares y ya me están pidiendo llenar estas formas y como es tan absurdo que pongan una persona que no vive en eeuu a tributar y segundo tributar sobre un rol y una actividad financiera que ni siquiera la han reconocido como un como un activo financiero para pagar impuestos eso me parece absurdo igual no me quiero extender más este era un corto vídeo para contarles esto los que quieran seguir están en su libre decisión de hacerlo llena su formulario lo envían y ya entran en la gruesa lista de las personas que están tributando sin saber que no deben hacerlo porque hasta que no declaren al bitcoin en las criptomonedas como una moneda de curso legal no nadie puede ponerlo a uno a tributar sobre eso en salvador que es el único país que hasta el momento han declarado al bitcoin como una moneda de curso legal es el único lugar en el planeta donde realmente se deben cobrar impuestos o poner al a los ciudadanos a tributar porque ya es una figura de curso legal es una moneda de curso legal instituida por el gobierno de resto no hay nada que hacer ahí a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima